El Criollo Gelman Medina Para un público que aprecia su folclor y lo valora Traigo la casta y la estirpe de una raza luchadora Con la que cumplió Bolívar su gesta libertadora El llanero de esta tierra por las buenas colabora Pero téngale cuidado después de que dé a calora Como me crié en la sabana mi copla es caminadora Trae aroma de mastranto, de palma rial y mapora De ganao, bestia y corral, guaratara y lambedora Y una versación que aguanta más que un botalón de mora Me hicieron compositor de una pluma seductora La magia que en nuestro ya no nos brinda su fauna y flora Don que me caracteriza y que cada día mejora Para brindarle alegría al criollo donde labora Lo que escribo son vivencias y mi verso las decora Para mostrar las bellezas de una tierra ensoñadora Que me da la inspiración por la cual estoy ahora Cantando más que un carrao con lo brezco de la aurora De los logros conseguidos mi pluma es la promotora Por eso es que humildemente mi profesión me enamora Y mi prosa cada día nuevos sectores exploran Sin formar tanto alboroto ni bulla en las emisoras Será por ser persistente que logro donde me paro Alegrar la concurrencia pues para eso me preparo Mis obras vienen selladas con un mensaje bien claro Con melodía y cuadratura que con nadie las comparo Aunque algunos por ahí me ven como bicho raro Buscan opacar mi nombre al tomarse en unos guaros Dicen que canto es lo de otro eso si es mucho descaro Pero confío en mi talento por lo tanto no me asaro Esos colegas ya están más pintados que un punaguaro Pero tranquilos que yo mientras pueda los desvaro Jamás he sido rencoroso, desagradecido ni avaro Soy un indio buena gente como dijo Tulio Amaro En todos los festivales aunque ausente me declaro Mis temas van por ahí dando más vueltas que un aro Si no rompo la zaranda al menos la descascaro Pero le doy con frecuencia al blanco que le disparo En el llano me formé y del jamás me separo Por eso es que al escribir en mi vivencia me amparo El que a diario me critica está equivocado en paro Que a mí no venga a enseñarme como se trajina un charo Como yo soy más criollito que una abeja en un zaparo Salgo a reforzar mangones con laurel y guarataro Tratándose de escribir por la rima no me varo Respaldo a mis amistades y al que me rete lo encaro